a ver señores ahora en serio por favor darle caña al luz pasar el enlace luz y explicar a los que sepáis cómo va pues cómo funciona vale para darle caña mientras para poder haceros caso al mismo tiempo que juego porque es muy complicado estar atento a la partida al ts al chat y todo eso al mismo tiempo no se puede cuánto mido 177 por ahí págame el vuelo argentina madrid y sin problema y mi pc se la comió el perro un saludo para no puede ser guanquilo ya está funcionando bien qué pasa que mi streaming donde único no funciona bien de play 4 que va a ver cosas muy interesantes seguramente el año que viene o al mejor antes del año que viene incluso sepa el polo yonki tío tengo que mover a hués que porque me quiero enterrar del puto salseo a ver hués que es te está viendo todo el mundo vale para que lo sepa y explícame todo eso por favor porque estoy flipando yo a panis lo tenía como un tío de puta madre muchísimas gracias por todo no tengo apuntó este nuevo que mono de jugar ya no sabía que vas a matar a alguien haciendo un apuntó sin socio gracias por el tiempo que nos dedica Nunca nos dejes de un abrazo grande Y que los disfrutes, PD No los gastes en barcos y putas Te no estaba hablando, ¿eh? Muchísimas gracias, tío En serio, muchísimas gracias A ver, Wesker Lo que te iba diciendo Yo a ese tío lo tenía siempre como un tío legal y serio Cosa que me daba mucha rabia Que hubiesen fichado a NMI y a esta gente Por el pasado Espérate un momento, ¿y mi equipo? El próximo que haga un sugo, todo recluta, me apunto Dios, ya me estoy más frío que la pata, me muerto Hermano, pero El recluta va volando, tío Pero como va cargado el SL, tío ¿Te explico o no te explico? ¿Te explico la situación? Explica, explica Porque me acabo de quedar todo Mira, estás jugando a las finales de la Go4 Contra el equipo de Twister Y muchas esas, un arch Y... bueno Van... Van el paté, creo O así Y... pues... El punky ha sacado un clip Estaba viendo el partido de punky Y ha sacado un clip de... De eso De esa cosa O sea, no es ni lag del stream Porque no es lag del stream Ni... No, no, coño Si viste como se le clavó, hermano Ni es lag del juego Porque me recuerda a un cheto Que vi en CSGO En el partido de CSGO De pros Que pasa lo mismo Y entonces, pues... La declaración de panics Ha sido que... Con chetos como estos Y siguen sin llegar a la pro league A la final de la pro league De panes Eh, no Lo ha puesto punky Entonces, le he hablado con Sash De penta Y ha dicho que es obvio Que no es... Que está más claro que la voz Había una trampa, de verdad Ahí, tío Y lo acaban de postear en Reddit Hombre, parán postearlo Lo acaban de postear en Reddit En el normal Y seguro que lo postearán en el... En el pro Y el Discord dentro de un par de horas Será una fiesta También Es que estoy flipando O sea, estoy flipando con eso A ver, te aprovechas de la situación De que el Wiile no va del todo bien Y no cierra Y el Monster lo puede saltar como tal Pero... No sé Dios, qué movida Tío, espérate Acabo de perder... Espérate Estuve a punto de hacerme un Ace Y lo perdí porque me comí un puto cepo Ah, perfecto Es que, tío O sea, estaba escuchando a Wesker tan... Concentrado Mientras estaba pegándole las mochas a la peña Gracias por ese follow, Víctor Tío, pero entonces... Sí, los cinco vivos ya estaba a punto de hacerlo tú solo No, sí, pero espérate, espérate A ver... No me cabe en la cabeza El hijo de puta este estaba jugando Pero ya lo volví con el Mo Hay otro drone en vez Más el Battle Age Y el Farfait Bueno, el Farfait creo que ya no funciona O sea, el hijo de la gran puta este Porque es un hijo de la gran puta Me acaba de mostrar Que es un basura de tío Y por qué fichó a él Tío, a él eran todos unos putos chetos Wesker A ver, que... O sea, se tiene que confirmar Que se pasa a la SL seguramente Y... Gracias por el follow, Winshi Va a haber dos días de fiesta aquí Que... Hasta el día de la prolevis vamos Si se confirma Es contra nosotros Pero vamos a una cosa ¿Qué coño quieres confirmar? Sí, tío Lo tiene que confirmar Se ve clarísimo Claro, lo tiene que confirmar la SL Muchísimas gracias, Cubankil Tiene que... A ver si coincide Decidimos en Madrid Trataré de ir esto Gástalo en barcos y putas Ahora, ahora explico todo Porque estoy flipando Es que se le clava a la... Es que lo tengo aquí puesto En bucle, ¿sabes? Pásalo por el chat Para que lo vea la gente Ahora me importa una mierda Eso lo sacaste del directo Sí, eso es del directo Lo saco panquil del directo Mirad eso, señores Panics Que se supone que es ese Caña, 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 caña Creo que ya le hiciste caña Ja, hola Es un tío de prolevis Pero bueno A ese sí le dispara Porque le tira el fuego A la puerta Dicen por ahí Que sí Podrían haberlo marcado Con... Bueno Con una cámara de Valky Al tío del pasillo Pero... Vamos, sabemos perfectamente Que la pared Esa a la derecha No atraviesa Mira, yo tengo una cosa Una cosa es que lo marquen Con una cámara de Valky Y otra cosa es que se le clave La puta mirilla, tío Y dispara otra vez Encima Que sabe que esa pared No se atraviesa, ¿sabes? Y luego va por él Va por él Y... Como que... No sé Va raro, va por él Sabe que está ahí Porque sabe que está ahí Uno arriba, ¿vale? En segundo piso Bajando por la escalera Bueno, pues ya termina el partido De la Gouford Ha ganado Play and Dax El último pasillo Hombre, no, no te jodes Ha ganado Play and Dax El último pasillo Pues si lo gano yo también Mira, si quieres te gano la prolim Tú quieres la prolim, mi niño 6-5 He ganado el mapa Con 3 cefras de Cironic ¿Qué más nos quedó Topfrager este tío? No, 6-7 6-2-7 Me da bien Un carrito, un carrito De hecho Cuando están hablando En los comentarios Pero señores Porque estoy flipando, ¿vale? Es que estoy flipando El comentario está lo difícil Estoy flipando O sea, con lo que estoy escuchando Sería una decepción muy grande Para mí, te lo digo En serio No, no sé qué es Albur Señores, dale caña Al Lutz Ahí, venga, va Mira, bueno, mira Bueno, mira Qué fiesta 12 comentarios A ver, esto sube como Pasa el link de nuevo Por el chat ¿Otra vez? Pues si ha salido Ah, vale Pero es que la gente Lo está pidiendo nuevo Y acaba de venir Coño, Wesker Al final que me estés hablando Me hace jugar mejor, niño Llevo 8 frases En 2 rondas, ¿casi? ¿Vas a jugar igualada? Estoy jugando igualada La voz conocida Que te guía Dios, se ilumina mi camino Madre mía Te está hablando El dios mochón Ahora mismo ¿Qué vas a hacer? Cristóbal mochón Creo que el dios mochón Que soy Cristóbal mochón Que he superado El dios mochón Ya A ver, sigo leyendo comentarios Aquí 1, 3, 3, 6 The same thing No puede ser Dijo Que no puede ser, tío Muy buenas, Griefer Lo estáis viendo, ¿verdad? Estáis viendo eso Yo espero que Que no lleve mierda Pero como lleve mierda, tío A los que os tardan en llegar En salir del loop Dale caña O sea, suscribiros O sea, suscribiros no, perdón, perdón, perdón Registraros en la página Solo hay dos posibilidades Una Que vaya cargado Que vaya cargado ¿Y otra qué? Me he dejado con la duda Valkiria está arriba, ¿vale? Otra que Valkiria está arriba Valkiria está en el rellano El segundo o tercer piso La de hacia la derecha Pero en realidad es la de hacia la izquierda Sí, claro Y quizás no está ni en el server No te jodes Cabaira está en el primer piso Que va más cargado que el carajo Si eso nunca lo he visto En mi puta vida No, no, no se ha visto O sea, ese fallo De ese fallo De espectador No se ha visto Que no, hombre Si se ve claramente Es que yo veo Como la mirilla Se le va directamente Cabaira y Valkiria están fuera de puntos Yo no tengo para romper Ah, vale Van Batería ¿Quieres que te rompa? Se mueve justo hacia la izquierda Muerta Cabaira ¿Queda un segundo? O no sé No, creo que se agradee al revés No sé No, ese no es Cabaira Valkiria Ah, pero si está abierto, cabrón Coño, ¿es este tío? Digo, como te quiero y te respeto Te aviso Cuidado con ponerte detrás de gasolina Que te hace un Cristóbal Mochón No, y de Fosquito Fosquito es peligroso, hermano Tío, no me estoy enterando de la partida Os lo digo en serio No sé qué coño está pasando Oye, creo que A está libre Neo, puedes plantar arena Perdón, cabaira muerta Uno Uno debajo de la escalera Planta nada, Neo Bueno, Panic se ha contestado a Punky No lo ha puesto, Dignat El que queda está dentro de B Y voló Coño, esa cabeza Me cago en Dios Es un partido oficial A la final de la Woford Ustedes jugaron con ese Team Sí, jugamos en la Pro League Una fiesta Vamos señores Quiero ver el loot Quiero ver el loot a saco Es la vida de Blackpear Porque cuando dispara Si le baja la vida Es que puede ser por del S Porque justo le dispara a él, ¿sabes? ¡Hombre, B2Play! Muy buena, Ajax Está claro que ¡Motopix! No lo sé, Misael No sé si va a haber streaming Porque es el último Y nosotros dos Ya no nos jugamos nada Mira el chiste, eh Si un chino se pone un capucha Es un capuchino Neo, me vuelves a cerrar Ese trampito que parza el cuello ¿Me escuchaste, Neo? ¿Qué dijo Funky? Los retos para los vídeos Si se confirma que llevas yetos Expulsarán de la Pro League Si es así Os darían más puntos Sí, supongo que sí Vamos No, no, porque se lo da a todo el mundo A los que mejor le viene Creo yo es a Junti Dile que Dice Funky Que no va dirigido A la organización de Playintax Solo contra los chetos O sea, con la líder antes Estoy muy quemado, tío O sea, si Oño, y este tío aquí ¿Qué hace? ¿Por qué le dio balón? No, mierda No voy a poder dormir esta noche, tío Estar con las palomitas Y el redito abierto El bling lo tengo aquí arriba ¿Qué me hace, tío? Buenas noches Dile un saludo desde Puerto Andalucía Sigue así Aprendo mucho a jugar Viéndote Un saludo Muchísimas gracias, Miguel Pásalo bien Disfrútalo Dentro de cocina Buenísimas, señores Panics es posible, Jeto Es que es lo que yo digo O sea, si tú quieres hacer Una puta pro league Pues te llevo a los equipos A LAN, tío A tomar por culo ¿No? Te lo llevas a la LAN Y venga Cárgate ahí Hijo de la gran puta ¿Sabes? Y si él lleva ¿Cuánto más pueden llevar, tío? Que estén ahí también A la pro league Que yo sepa A los franceses, tío Putos chetos de mierda, tío Es que ya sabía yo Un ataque que protegía A Niki A Nemi Y toda esta gente, tío Que no te extrañe Que Stufle haya vuelto a la carga No, Stufle No, Stufle Era malísimo Cuando jugamos al otro día Macho Ya, bueno Y Panics tampoco me presiona Del otro mundo Pero ya puedes ver Cuando jugamos Cuando jugamos contra Playing Dax En pro league No O sea No sé No, no No me hizo sospechar nunca No, no No se ha cojonado Y ha sido este partido El que lo ha dado por hacerlo Pero dicen que puede ser Sin querer ¿Sabes? Que lo haya dado sin querer Que lo tenga Y lo haya dado sin querer Claro Porque tú te pones eso Por ejemplo Lo activas un momento No cantea Y lo desactivas con la misma Y así todo el rato Por eso Cuando la cosa se complique Das info Le das Mira Van a hacer tal cosa Vienen por aquí Te preparas O sea, lo quitas Y ya está No va cargado Todo el partido Por lo cual Es súper chungo Detectarlo Y tampoco sospechan Hola, buenas Muy buenas Tony Benitez ¿Qué pasa, Celos? ¿Qué pasa? Dice The Wizard ¿Cómo se reinician Las estadísticas? No puede Hostia puta, tío ¿Qué coño es ahora? Abajo otra vez Voy a romper las trampas De Capkan Vale, rompí una ya Hay uno metido Tenéis uno metido No hay batería Puedes abrir La reforzada Hay una arriba del todo ¿Quién? Capkan está abajo también Va a asomar por la escalera Vale Hay tres Abajo Y uno arriba Rompí dos trampas Hay una que no sé ¿Dónde está? He roto dos trampas Me falta una Partiré arriba del todo Bueno, chicos Os dejo Que tengo que hacer Una cosa Venga, tío Ya hablamos A ver Y tengo que seguir Investigando Estas putasitas Te diré que... En arriba Tienes puntos Yo quiero mis puntos ¿En qué piso está Neo? En arriba del todo Cuarto A Cuarto A y vivo yo, cabrón Bueno, ya lo sabía Mal rollo que lo sepa Así que vas a tropear la escena Por quedar con tus vivos No, no voy a tropear la escena Nadie ha dicho que esté una noche Ok, nada más Bueno, todo Me está haciendo O sea, se no me lo debe Pisa el IFEMA Más de un día ¿Eh? Yo voy a la mierda Eso Y de forma no piso más el IFEMA ¿No? Voy allí Meto Tres tiernas Me mato con una granada Muchas gracias Carvilleja Mira cómo se me bugea el juego Qué guapo, niño Mira Hola No puedo hacer nada Estoy bugeado, señores No puedo hacer nada ¿Y quita drone? Bueno, acá te diría que vas a añadir cosas Para aplicar otro torneo y eso Me quedé en el drone de Twitch pillado Pues mira qué guapo Ole, ole Voy a llamar ¡Ah, me estamos a forcearse! Por un Power Ranger Llámalo a los cazafantas más Tiriti, tiri, tiri Tiriti, tiri Pues nada, señores Aquí estoy con el iWatch este de mierda Y no funciona No me coge Este reloj No se ve No funciona Habrá que cambiarle la pila Pues nada Aquí me quedo, señores Estoy bugueado Oh, lolo Gasolina, te lo digo en serio Estás tú solo, eh Yo estoy bugueado aquí en la escalera De buen rollo Hay uno metido en ahí Y el otro estará por ahí también Bueno, chicos No puedo Ahora sí que sí Venga, niño Mira, me puedo mover ¡Lol! ¡Lol! Venga, tío Me puedo mover haciendo la culebra Nada más Atácale, Tiriti Pero que no puedo Golpear ni nada Si no lo atacas haciendo la culebra Ay, que me dio un dolor en el brazo Ay Ay, mierda, es verdad Que te estire Que te estire el Thatcher ¡No! ¡No! ¡No mueras tú! ¡No mueras tú! La única puta trampa que no he roto, tío O sea, encima No valió para nada Quedarme bugueado Me quedo bugueado Rompiendo las trampas Y encima para nada Y yo Me quedo haciendo la culebra No puedo hacer nada Pues, señores Es lo que hay Tío, qué mierda, loco Me cago en la puta Ah, me quedo aquí Pachirón, pachirón Ratatatada Piu, piu, piu Ves, este es el nuevo operador Que metieron Hackeé a cámara ¿Tienes pastilla contra la impaciencia? Mire, déjelo Cuando vengas a Madrid Hay que ir a comer Torreznos Un saludo, mi niño Mi niño Pues ya sabes Llame a un sitio bonito Se lo encargaste Agubia a domicilio, ¿no? Te hago en la puta de oro Y si te tiras por una altura Pero es que, ¿cómo? O sea, no puedo Si voy No podía girar la cámara O sea, no puedo No, no Y no podía caminar O sea Solo podía ir tumbado Si esa era la idea Pero pensaba que quedaba uno Cuando hizo que Tío, que con la tontería Nos han quedado dos rondas Por Coño, fojito Yo tengo escopeta No hacía falta Que fueras tan bruto Yo te lo podía romper Tampoco me hacía cuchillo No podía hacer nada Por cierto Por cierto, muy buena Para el serpiente Tenemos drop Vale, robo Lo miraré Lucheto, está complicado Como no mandes de nuevo Hola Gracias por ese follow Nacho Puedo principal Pues que intentes jugar Con alguien más Que no juegues tú solo Joder, que mala suerte Ve, que yo la soy Arriba del todo ¿Está adentro ya? Arriba del todo No, estaba afuera Está droneando la planta entera De arriba Y va a bajar el drone Hacia ti ¿Dónde está el tío? ¿Qué puedes decir? Está afuera de la doble chapa Acá arriba Justo detrás Espera, te ha entrado ¿Quién es? La L Debajo de la cámara Sí, está aquí No sé Cuidado, sosquito que hay clasco Rompió la cámara, ¿no? Sí Claro, no Es el... No sé cuál es su plan ¿No es verdad? No me queda claro Vale, ya sé cuál es su plan Vale, ya sé cuál es su plan ¿Qué más quieres hacer, señor? El punto rojo ¿Otro drone? Está muy quieto Esto está metiendo otro drone Pero el príncipe ha entrado uno Te has entrado, ¿eh? Te has entrado Te vas, Arrib Te vas ¡Hala! Saludos Novidas, se llama ¡Ah! Y patata ¡Joder, Dios! La empreseta Yo qué sé, cabrón La empreseta no te ha permitido Saludos, el salvador Cuando puede, te mando una pupusa No sabes qué es Pero no sabes El Bindiseraito, bro ¿Qué te pierde? Hijo puta ¿Qué coño es una pupusa de esa? ¿Me vas a hacer buscarla en internet? Cabrón Me vas a buscarla en internet Gracias, señor Google Google siempre está aquí para ayudarme Pupusas Pupupusa madre Mierda, ¿eh? Paralat Popotas Me queda igual La verdad Me queda igual que si no hubiese mirado Yo me dejo súper desubicado lo del Panix, ¿eh? Oh, buen Dios Te doy por favor El follow aguero O aguero Mejor dicho Eh... Otra partida más, chicos Y después hacemos cambio de equipo, ¿vale? ¡Huracón! A ver, Panix Es un jugador Muy buena, Juanma Bolsa Hombre, que hacía tiempo que no te veía, tío Y a ti te mereces todos mis saludos Muy buena En serio Muy buena Eh... Panix es un jugador De... Eh... Es francés Y es de Playindax ¿Vale? Por lo visto lo han pillado con mierda En las finales de la Gouford de la SL Qué rico, casita Viva, casita, ¿no? Venga, Lejobi Páselo bien El cenar es de gente hambrienta, nada más Gracias por el follow, Lidiar Eh... Sigo con mi pulselio, ¿no? Nos va bien Tenemos una relación muy buena Es competitivo de rango Sí, sí que hay Muy buena, Chris Bonito Pues tiene pinta que sí va a cargar Es una relación sana Pues bastante bien Sí, un bus de mis huevos Hay uno que se llama Mango Peludo, tío Y mira la foto que tiene ¿Puedes volver a explicar De lo que estabais hablando De equipos que usan hacks? Eso es lo que estaba comentando Yo ahora Y no ser fan tuyo, eh Todo bien Bastante bien Muy buenas, Bruno Eh... Dejad que pase un poco el tiempo Y decidan a ver si lleva mierda o no O si es un fallo, ¿vale? Pero si lleva mierda Me voy a dar su puta madre No, lo pido el Weere Lo pido el Espectador ¿Pero cómo me voy a dar Star Si no tengo Star? Por cierto, muy buena, Roy Me cago en Bueno, pues Nos han cerrado La comunicación, Andrés Osquito, casi te rompo la cabeza, tío Ah, Panic, sí Sí lo conocía, sí Por desgracia, sí Mira, señores Señores Pa' esto hago yo los vídeos de Vía Pro Pa' esto Pa' después verme esta pared reforzada Pa' qué coño hago yo un vídeo de Vía Pro Con esto reforzado Lo explico Playing Dax Tiene un jugador Que se llama Panics Y sospechan de que lleve mierda Ahí está el vídeo En lo que se ve como La mirilla se le va sola A la cabeza de los enemigos Y todo eso Así que es muy probable Probable que lleve algo Si te quieres suscribir solo Lo puedes hacer sin Amazon Pero si quieres Twitch Prime Necesitas lo de Amazon Osquito este Siempre lo acabo matando Hay que jugar conmigo Así que déjame Tenerlo lejos La GoFro es una copa De los domingos De la SL Se juega todo el domingo Pero saltó el Battle 8 Al final No Es que acabo de llegar Han pillado 800 en la SL Tiene toda la pinta BCV Ya veremos Ya Dejar que Que Se aclare un poco la cosa ¿Vale? A ver como queda todo Cuando sepamos Conciencia cierta Que hayan tenido un Que lo Que lo analice yo mejor ¿Vale? Porque no lo he podido ver demasiado Lo Lo hablamos y A tu derecha Ahí Sobre Escuché el dron Y salió a grabar del niño Encima se quedó quieto Ahí como Pas marote Este es tonto Tío Este conmigo No sé Me quedo en las putas Ya chate más atrás Viene De cebo si sirve Creo que está Lo daño El último Dios que susto Vale Joder Que le das el niño Madre mía Menos mal que Me mató antes que lo dijeras Porque si no te iba a decir Niño Si, si Si, si Ahí, ahí, ahí Caleas niño Es el glass Señores Yo creo que Toda la pro Debería jugarse en LAN Si señor Si señor Todos juntos Si, drum kit Peligro cercano Me lo preguntas en serio Es para que pase el sonido A través del hueco Si, a ver Pero esto es desde casa En los torneos Esto es desde casa Pero después Si lo llevaran todo A un sitio No podrían cargarse Niño Eh, foquito Madangelic Te manda un saludo Y dice que no abuses Que no abuses De las Claymore ¿Puedo viajar a verte Por Canary Fly? Tiene vuelo Que se hagan Tira por ahí Te imaginas Estaría bien Va a cogernos a Buck Un poquito ¿No? Yo haciendo ahora Muy buenas Leo Es que mirad Ese vídeo Que acaba de poner ¿Vale? Muy buenas José Carbonell Mirad lo del vídeo Mirad lo del vídeo Flipad Es que es malo Voy a poner aquí En portátil Porque lo quiero ver De nuevo Quiero verlo Vamos a verlo Porque Si eso es así Lleva mierda O sea Si eso es así Lleva mierda Muy buenas Adrymaki No te preocupes Juanma Tranquilo Haz lo que tengas que hacer Ya nos veremos Creo que le ha metido Un petazo A un compañero En la pierna Voy a querer Un petazo El Capcam Lleva dos leñazos De tu Cámaras de dentro La de cocina Y las de abajo El Capcam Tiene antojo Antojo Que no podía resolver Está como una polla Está como una polla El vale está como una polla Lan es Con todos los ordenadores Uno al lado del otro O sea Presencial Sin internet Conectados unos a los otros Muy buenas incurses 23-24 No está tardando tanto Como las otras veces Oye Salió uno por la puerta De aquí abajo Creo Si Estaba escuchando ahí Pero no Hay gente en gimnasio Joder Que me hayan mucho jugando Muerto Ignacio Más creo que sí Vale muerto Sí señor Sí Para que no me coma Ninguna trampa absurda Otra vez Creo que el que gasta Uno en el taller Es del dormitorio grande ¿Dónde me dio ti? Del dormitorio grande creo Del dormitorio Justo giré un poco La mirilla Para mirar el taller Buena El hijoputa Está bien puesto Ahí el pixel Es que como había Fosquito en taller Digo Y a mí me ha liado La frost Haciéndome el mismo pixel Que ese Y ya Oside Efectivamente Hinsei Sería 0 de ping O sea Me parece poco Como el otro día Pero no sé Por qué va mal conmigo Nada más Es que no lo entiendo Pero voy a poner Un personaje Que se inyecte coca Y haga que corra más rápido Y que se la sube todo ¿No? Un droga Y que se mete un chute Que le baje Que le baje 10 de vida Por ejemplo ¿No? Pero que tenga Más velocidad Si no Puto eso Si Víctor No O sea Te da lo nuevo Gratis Los otros Tienes que pagar Con las chapas ¿Qué te cogiste tú? Bandi ¿Con C4? Sí, C4 ¿Necesitas alguna o? Yo no Por si van a comunicar Gimnasio con un garaje No tiene mucha pinta Es más importante La fe que la coca Eso es verdad Aunque si tienes fe Y además tienes coca Y ahí lo petas hermano Allí te busqué en el juego Pero nunca te encontré Puse tu nombre exactamente Gbots.dry Gracias por el follow Lo conozco Lo conozco Lo conozco Yo voy a decir Mi madre Habichu Pasa tu puto vídeo Tío De los mejores momentos Que me partí la polla Tío Es muy bueno Porque ha dicho Un suscriptor Mucho ganar 5.000 limpios al mes Con el YouTube Pero el tío No se suscribe Tío No se suscribe Ni con el Twitch Prime Que es gratis ¿Qué tal Tri? ¿Cómo ha estado tu día? ¿Qué ha pasado? ¿Algún cheto? Muy fran Es cheto Con a la cabeza Saludos Muy fran Va cargado Señores Lo pasaron por aquí En el chat Hace un momento Tiene que estar ahí Muy buena Lo conozco Pasé por el follow Jorge Jorge Sánchez Hay más gente aquí Bueno Vamos a escuchar el mío ¿No más? Creo que los que quedan Están fuera de garaje Fíjate No está droneando ¿Muy motivado o qué? Hay gente aquí fuera Pero quiero enseñar Un pixel Antes de que me maten Ahí veis fuera ¿Vale? Ah sí Un regalito Creo que hay un rojo De verdad no fuiste a ver eso Joder Si yo voy a Madrid Hame justificante Para la novia Que no se cree Que vaya allí Solo para ver Un barbudo Que juegue al rainbow Yeah Le haré justificante Y le diré Va a ir a ver Un barbudo Que juegue al rainbow Pero no es un barbudo Cualquiera Es el mejor barbudo Creo que es bueno ¿No? Yo no sé 4S ahí Directo a tu cara ¿Qué te parece? Va a darle un poco De espectáculo Como el que tira Billetes ¿No? Así se giraba Así se giraba Eso es abajo Tío Ahora es abajo Creo que va a ser abajo Creo que va a ser La del pánico Así que me cojo a Glass Me cojo Es que me cojo a Termite O algo La verdad que me reí muchísimo Indominis Haciendo el El directo ese Oye señores Todos los que están aquí ¿Me seguís en Twitch o no? Porque yo creo que muchos no No, no estoy viviendo en Madrid Confirmarme si es abajo Por favor Te dije que iba a ser La del pánico La cagadiña Niña Lo adiviné la primera ¿Qué te parece? Eres un maestro ¡Maestro! Gracias por el Foro Señor Gato bueno Depende del juego El tiempo que juegues Y desde cuando tienes juego Si solo te faltan Operadores nuevos Los dos nuevos No Si te faltan los demás Sí Muy buenas Reaper Kim Me desuscribí Me lo hice así De duro Vamos a esos loops La pina intenta romper Cargación Está abierto Comedor Yo en verdad estoy detrás Algo foquito Si quieres Mira si quieres Somos yo ¿Vale? Que tengo lag Bueno Si te digo que Voy a meter el dron Pero Qué río Que los Eh Son cuatro Es malo Con la varilla Vale Falló creo Vale Está detrás de la lancha Justo ahora A la izquierda Me da mocha Que me da suerte Acabo de tener Y me esquivó Todas las balas creo Bueno no está tocado Yo creo que lo que queda Es el gimnasio Fíjate Que te digo Gimnasio El que queda Sí El doctor No Limpio amigos Dependiendo si juego Contra ellos o no O sea Si son de clan O no Si son de algún equipo Los dejo para jugar Partidas de entrenamiento Si no los quito Porque si no ¿Cómo coño lo ha muerto Con esa vipa tío? Le mao Muy bien Víctor Muy bien Y los que no me sigáis Aquí en Twitch Estáis tardando De glass ¿No diría? Ya ves Me puse a velar Entre dos tíos Y mi marido Me montó un número De las dos tías ¿Es celoso o no? Coreógrafo Pero bueno Hostia puta Uy mira Ese suyo de rango Eh no lo sé Héctor La verdad No lo sé No hay un Un rainbow de oro ¿Sabes? Como si fuera el balón de oro A ver Toca Invitar a más gente Estoy jugando con subs Bueno señores Voy a hacer rotación ¿Vale? Sí Perfecto Un besito A la frente A todos ustedes Pájaros Igualmente A ver señores Eh ¿Quiénes eran los siguientes? Neos Refrescan la memoria Eh sí Pero miro Tengo aquí apuntados A Andrés Sardón Y Kuban Kim ¿Puede ser? Sí Eh Están por ahí Andrés Kuban Venga Suscriptores que quieran jugar Decir yo Lo he visto Adrián Estoy flipando Estoy flipando con eso Porque no tengo Donde gastármelo Mirar Mirar Voy a subir un poco Los gráficos Esto lo voy a poner Esto lo puedo poner en alto Esto lo voy a dejar en medio Bueno lo voy a dejar Sí Mirar estos cascos Sí Qué bonito Aunque tengo los gráficos En bajo Pero Es que feo Se ve con el gráfico En bajo En verdad Bueno Mati Propio VP No yo busco Suscriptores que quieran jugar Va venga Vale Pues este hombre No puede De tus amigos No profesionales Que juegan ¿Quién crees Que el más nivel Tiene? Motopimo Y Fran Balavichu A ver De ellos El que más nivel Tiene Bal Sin duda Pero Abichu Tiene la jugada Del año La del cuchillo Ojo Grite Tengo una envidia Cabrón ¿Por qué tío? Yo quiero jugar Pero mi ordenador Es caca Yo te haría un tatuaje Si me gusta Si no Hasta lo sé Bueno estoy viendo Que los suscriptores Que iban a jugar Ahora no juegan Así que Vamos a pasar Bueno espérate Que a lo mejor Cuban Kill Si que juega Que veo que está abriendo El juego Y no pasas A seguidores normales ¿No? Efectivamente No Maxi Ah Si te haces cuenta A mí No sé A cuento de qué Pero bueno No Cheyenne No te has perdido mucho Muchas gracias a ti Lovenillo Voy a cerrar El Cuban Kill Espérate Te invito ahora nuevo ¿Vale? Que voy a reiniciar El Uplay Porque hay gente Que no me sale La invitación Voy a cerrar Uplay un momento ¿Vale? Y ahora adentro Si, si Gracias por el follow Asesino Ahora me invitas tú ¿Vale? No, no Agregame tú Pati Mocha ¿Quién coño es Pati Mocha? Se ha salido Vale, bueno Voy para adentro Estoy entrando Ahí Mira Mira mi escritorio Mira todo el porno Ahí de fondo Uf Oye campeón Uso un arma En la que no tenga fe Arma en la que no tenga fe ¿Cuál arma no tengo fe yo? Esa cosa que me pide Es muy extraña Me ha jodido Vale No, el pro no Tengo el otro Víctor El normal Si ves que juegan bien Entra en tu equipo A ver Eso no funciona tan bien así Nosotros tenemos un equipo Después de cada temporada Pues solemos hacer cambios A veces a medio de la temporada Por causa mayor Ahora por ejemplo Extrusión No está en el equipo ya ¿Vale? Que lo sepáis ¿Para ti Lyon es el mejor del equipo? A ver Es uno de los mejores Ahora mismo Está a un nivel muy alto Por cierto Gracias por ese follow Ya, loncheto Era broma Ahí no había nada Neo, te invito Porque parece que lleva mierda Puro show Podrían ser noobs totales Da igual Pues Book Es uno de los personajes Que más estoy usando Yo ahora mismo Goa, tú lo crees Un come polla Aquí delante Todo el mundo lo digo Si tuvieras que ordenar Por nivel A un integrante De G-Bots ¿Cómo sería? Señores Esa pregunta No me gusta Porque Creo que un juego En equipo No hay que estar Separando a los jugadores Por nivel Dentro de un mismo equipo Cada uno tiene Su cualidad Y su punto fuerte No es justo Comparar Rol de uno Con otro Igual que para mí En fútbol No me parece justo Comparar un portero Con un delantero ¿Sabes? Muy buena Juan Sí, la CT Motopix Mira, vale Ahí veo ya Ahí Bueno señores Bueno señores Voy a hacer una cosa Voy a empezar A tirar Invites A diestro Y siniestro ¿Vale? El más rápido Es el que juega Toma por culo Este no me ha invitar Y no sé por qué Porque ya entraron los otros Joder Qué rápido A ti O venga Sin errores Muy buena chicos A ver Siendo sincero ¿Quién es mejor jugando? ¿Leon o yo? Yo creo que yo Vale Y él también lo cree Pero yo por ejemplo No sé hacer lo que él hace O sea Su rol yo no sé hacerlo Es que es eso a lo que me refiero A ver Yo puedo ser mejor En varias cosas Pero a lo mejor Lo que él hace no Entonces no tiene sentido ¿Puedes decir los roles De cada uno del equipo? Realmente no tenemos roles Muy marcados Porque mira Leon Defendiendo Es el tío que aguanta en puntos Es el smoke Extrusion Era el otro tío Que aguantaba el punto Que solía ser Un jugador De los pesados O solía ser Un castle O alguna mierda de esto Y después Romer Era Pato O Goga Cuando estaba Goga Y se supone que Wesker Y yo jugaba de libre Eso mismo Me lo enmate Es que me lo quitaste De la lengua Eso mismo El Zucablier No sé qué coño pone Muy buena moralillo Por cierto señores Que os parece un Battlefield 1 Ahí eh Porque me lo voy a comprar Que lo sepáis Vais a tener Battlefield 1 Hablando de los chetos Tengo fotos de tu amigo Te agregué Pero no me aceptaste A mí no me ha llegado Tu invitación Enrique Agrégame de nuevo Si quieres Tío Y te acepto Uf Café de otra Llevo Eh Conozco Mira Eh A ver chicos Chicos Una cosa Si queréis el Lutz Poner esto ¿Vale? Ponéis Exclamación Lutz Y os aparece el enlace Tacos Arepas Sé quién es Porque lo he visto Hacer stream alguna vez Pero es que no sé Cómo juega realmente ¿Cuándo sortearás Un Rainbow Six? No lo sé La verdad Su cabrera Dame la llave Para entrar en tu corazón No que me lo robas Coño Vete ya Puta trampilla Esa jugada La voy a subir a Youtube Para que escuchéis el TS Porque es que Estaba tan seguro Que se la iba a hacer Es más Es que se me escucha En el TS Decirle todo el rato Venga va Tienes esta aquí Asomale Te la haces Venga Se la hacía Venga bien El otro El otro te lo haces también Vale dale Venga que esta te la haces Y así todo el rato Y al final Pues mira te la hice Eh no Nos jugó a Rainbow En consola ¿Pato seguirá en G-Bot? De momento sí Ahora tenemos que fichar Un quinto De momento sí Va a estar Podría subirlo ya La verdad Ahora que estoy en casa Podría subirlo La vecinita tiene antojo Antojo que no puede resolver El vecinito le echa un ojo Un ojo que mira para comer ¿Dónde están Los malos? ¿Malos? ¿Malos? ¿Wear malos? ¿Cuán quién está ahí Cómodo? ¿Hay lladito ahí en el suelo? Se cree que es momento Para dormir Estoy aquí arriba Eh Lígum usa escopeta Hay dos tíos aquí arriba Dos tíos en el tejado Por la trampilla de rojo Eh Lígum usa escopeta Sobre todo Para abrirse huecos Y trampillas Y mierda Dos, dos, dos ¿Qué? Trampilla 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 De la escalera roja De la escalera roja Que vino siendo rápido ahora Pero aquí motivado, tío ¿Qué te parece? Falteado ¿Por dónde? Viene para acá Viene para acá Me voy a dar un susto Ahí está Nada, destrucción decidió Dejarlo Mi server es de Europa del oeste Sigue habiendo uno por encima Por el lado de la trampilla Vas a llegar bastante rápido Este directo De doce horas De tres cuarenta y cuatro Ojalá Ojalá Lleguemos al directo De doce horas Pero para eso todavía queda Compañero ¿Cuántos somos? Ah, bueno Todavía quedan once A ver Es que yo no sé ¿Qué pasa con Taco Arepa? A ver Yo no he hablado mal de él O sea Una vez me vino Un viewer de él Después vino Taco Arepa A pedirme perdón O sea Pedirme perdón no A decir que no era cosa de él Realmente Y se puso a insultarme Y decirme un montón de cosas El viewer Pero Taco Arepa No, es que yo con él No he tenido problema Y creo que jugo alguna vez Con ellos Dos tíos por aquí Los dos que quedan Por escala de las rojas Uno para ti Y otro para mí Yo no me llevo mal con él Pero si se fue ya O se va No, ya se fue ya Porque para nosotros La season está terminada Sería abrazar la pared volando Eh, sí O por lo menos Que sepa hablar español Pero tiene que ir En Europa por lo menos Porque si no Claro El tema del ping Y eso es imposible No pasa nada Fernando Hombre No te he que pedir perdón ¿Por cuánto te afeitarías La barba ¿Por qué queréis que me la afeite? Tío No me la voy a afeitar Tío Joder Por fin que encuentro algo Que me tapa la cara Nada Destrucción se fue Dice que no estaba al nivel Y a ver Siendo sincero Yo hablé con él también Y le dije que Que íbamos a hacer cambios O sea Y uno de los cambios era Iba a ser él ¿Vale? Sin más Ya está Porque nos ha dado todo nuestro estilo Te peinas la barba Sí Sí me la peino Sí Y ya está Sin más Nos llevamos bien Y todo eso No pasó nada De malas con él El loot no anda Sigue tardando mucho Pero llega Llega O sea No me mandáis preguntas Que necesitáis respuesta inmediata Pero sí podéis mandar cosas Está claro Preguntas que a lo mejor Nos importa esperar un poco Y tal Natural tu barba Dice Lo único que uso es Agua y jabón A Leon tampoco le crece la barba Al pobre No hombre Ya sabemos esta tachanca ¿No? Muy buenas Hola Muy buenas Alan Si tuviera Rebusy De Play 4 Pues Muy buenas Oye señores ¿Qué os parece? Por lo menos los españoles Si hacemos un día Un equipito Así de Viewers Para alguna Copa que haya Por lo menos Con suscriptores ¿Estáis viendo? Buenas Rosando Vale Eh Krip se fue A ver Con Krip tuve No os voy a engañar Tuvimos Bastante Tuve bastantes problemas Teníamos visión de juego Totalmente diferente Y después Pues salió de aquí Y acabó entrando en pentas Y le fue mejor ¿Crees que Messi es uno de los mejores jugadores? Porque yo no sé cómo lo hace Pero cada personaje de esa cosa hace la partida La verdad es que no sigo mucho la americana Si os estoy sincero También os tengo que decir que en general En los shooters En América siempre suele haber menos niveles que en Europa No quiero decir que sean malos O que haya menos nivel no significa que sean malos Pobrecillo Pero también os digo una cosa Y eso también se puede aplicar a mí La gente que suele hacer muchos vídeos De su jugada Aunque yo no suelo hacer eso Yo realmente suelo poner Vídeos de todo O sea Los vídeos que yo hago Son de una partida entera Gane o pierda Normalmente La gente suele hacer vídeos De sus mejores jugadas O cuando matan a mucho Y cosas de esas ¿Vale? Eso no quiere decir Que todas las partidas que juegan Eso Eso tenéis que tenerlo en cuenta también No, no voy a picar mi bigote La verdad Explicarle a visto Lo que es el loot Por favor Efectivamente Alan Y Sensic Que también estuvo con nosotros Por cierto Una cosa que tengo que dar Muchísimas gracias Porque llevamos todo el directo Por encima de los 200 O sea Muchísimas, muchísimas gracias Señores Estamos creciendo A una velocidad increíble Pasaros por mi Facebook ¿Vale? La página Facebook es Dritv Escuchadme bien lo que os voy a decir Por favor Dritv Si podéis y queréis Y me gustaría Que comentarais un poco Qué cambiaríais del directo O sea Qué es lo que más os gusta Y ese tipo de cosas En el mismo muro ¿Vale? Me da igual Porque es algo muy importante para mí Porque ya sabéis que intento Mejorarlo siempre que puedo Un auténtico placer Poder jugar con tan buenos jugadores Gracias 23.47 ¿Qué hora es? A ver si que tarda Tío Placer es mío Lo vesnillo Pues no sé Si por alguna vez Con Vegetta A ver Lutz Por lo que veo Sí que tiene problemas Y lo están intentando Arreglar ¿Vale? Que aún creo Que estaba en beta Eh sí Rosa Andoval Y Giris también Ya ves que ayudó mucho Lo de YouTube ¿Qué edad tiene que tener Para entrar Y las cosas que tiene Que tener A ver A ver Eh Edad 18 Porque para las cosas oficiales Normalmente te piden Tener 18 años Las cosas que hay mucho dinero Después Eh ¿Qué tiene que tener? Pues tiene que ser un jugador bueno O sea Sin más Actitud Muchísima actitud Muchas ganas de mejorar Tener ya un buen nivel Y sobre todo Mucha capacidad De mejora Eh Posiblemente Sí Lo ves niño Lo puedes mandar Por Twitter O por el Foro de RainbowCist.es ¿Vale? De la comunidad Por el Twitter Que es con el hashtag De R6 Top ESP Ponerme todos los buffs Que veáis del loot Porque también me lo piden Muchas veces Me preguntan Oye ¿Y qué buffs son los que ven? Porque lo quieren mejorar Porque todavía está en beta Lendon se fue Porque Él me dijo Que no se veía Con el nivel Y que Estaba un poco Quemado Bueno Y a mí Fue lo que te contesté antes ¿No? Torpe para G-Bot No te creas Que no le he tirado la caña Ya un montón de veces Pero es más complicado Sacarlo del counter Hola tío ¿Dónde plantaron? ¿Dónde está tío? No veo Barba negra tío Me cago en Jesucristo Barba negra Está tocadísimo A un toque Tenéis que Salir uno Salir uno Buenísima Toda la puta cara Pero tiene unos huevos Tío ¿Han visto las balas peinando? Madre mía Qué huevos Tío Serviendo a cero No Lo siguiente Tío Me cago en Dios Qué cabrón Misal También Me gustaría que volviese Choy OP7 Eso qué coño es Meta a Cholly Ah vale Cholly No Choy Entendí Choy Vale A Cholly ¿Cómo habla? No te entiendo Mi ordenador No sé No te puedo decir el precio exacto Porque me lo fui comprando por piezas Y con tiempo No fue de golpe ¿Qué le pasó a Extrusion? Pues Extrusion me dijo Que lo quería dejar Porque no se veía el nivel Y que tampoco se veía capaz Ahora mismo De intentar Conseguirlo Por diversos temas Sí Carby Me puedes preguntar Pregúntamelo por Operatium 7 No sé qué es Me lo puedes preguntar Por privado de aquí Si quieres De Twitch No lo sé Loncheto A mí me gusta jugar Muchos juegos Aunque me vais siempre Haciendo streaming De Raymo Yo juego mucho Te van a hacer un directo Del H1Z1 Del Battle Royale Del King of the Hill Ese Porque es bastante divertido Pero claro No sé cómo Si me gustará o no Y también quiero darle caña Al Battlefield 1 No, no Entrenamos contra otros Equipos de Pro League Excepta de habitación Cuando lleguemos a 10.000 En YouTube Competitivo empecé Hace un montón de años Tío Por un montón de años En el Medal of Honor Ahora yo un chiquillo Tenía 15 años Y siempre me encantó jugar Y me encantaba La competición No puede Quita No ¿Cuántos hay ahí? No sé, tío Hay otro más ¿Dónde? No te mataron ¿Dónde he muerto yo justo? En la puerta No sé qué coño es eso Pero te quiero Ah, abajo En Prince ¿Te lleva Belén? Detrás de la mesa Hay dos Sí Van a poner nuevos camuflajes universales Y qué gráficos me recomiendas Para el Rainbow Tengo la MSI Y G4 970 Si no vas a competir Al Rainbow Sino simplemente por divertirte Póntelo en Ultra Pero si vas a competir Pueblos mínimo Ahí no hay nadie Ahí no hay nadie Vale, está el bombardeo aquí Está el otro ahí también Sí, sí, estaba ahí Sí, sí, estaba ahí Parece que le hice tú el prefire Pues esos dos Estaban ahí La proli, la proli fue aquí con el Rainbow O sea A primer de año Oye, espérate ¿Fue un Ace? Sí ¿Sí? Ace ¡Épica! Hostia, no me di cuenta que era un Ace Venga, Víctor, un saludo Es que ya te hacen las rondas con el rabo Y no te das ni cuenta Te das cuenta también, ¿no? A ver, Zaya Siendo tú sincero En España está costando bastante Encontrar gente que dé el nivel Un mapa bueno, un mapa bueno Ahora toca Yate, border Si compitas al mínimo Porque te quitas sombras Reflejos Y ves más fácil a los enemigos Pero eso lo tengo al mínimo O sea, ¿qué hablo? Tengo muchísimas ganas De jugar ¿A qué coño? A la campaña Oye, una pregunta Ahora que dices eso ¿Qué os parecería Vídeos O sea Una serie de Battlefield 1 De la campaña Para YouTube De la campaña entera ¿Tú conocís al cheto de la SL? Para estallarle la cabeza Y eso Sí, se lo conocía Y la verdad que dan ganas Lo conozco en personas Porque cuando fuimos a Polonia A jugar Lo conocí allí Gracias por el foto, Ángel No sé, Marge Porque esto cambia demasiado rápido Y yo no sé Si este será Mi último juego Ya de competición O qué pasará O si después me haré El coach De cualquier otro juego No lo sé Da igual, Alan Da igual que no salga Tu voz ¿Qué más da? Yo cuando jugué A la beta del Battlefield Me encantó Vale, Polores A ver Yo tengo muchísimas ganas Y lo estaba pensando hacer Pero yo estoy diciendo A lo mejor no le gusta Porque al final Estoy haciendo al Mafia Y no la ve casi nadie Eso está bien Yo la verdad Admiro bastante A los que juegan con mando O sea Yo soy muy malo con mando Si te suscribes ¿Qué privilegios tiene? Vale Los iconos Que me da soporte a mí Puedes ver Bueno, las reproducciones anteriores Las pueden ver De momento todos Pero ¿Tú sabes ya la bomba de esta mapa? Más o menos Pero También lo tengo puesto O sea Antes lo tenía puesto Para que lo pudieran ver Solo suscriptos Que a lo mejor lo cambiaré De nuevo en un futuro No lo sé Depende de muchas cosas Y ¿Qué más? Ah Más prioridad Que te toquen los sorteos También Tampoco que hagan muchos sorteos Las cosas como son Pero es más bien Como para intentar ayudar Y Oye Edri Si vas a tener Play 4 Y irás a los subs Y saludos Claro, claro O sea Si yo me pillo la Play 4 Para jugar al Raim Para jugar con ustedes Porque Yo con el PC voy servido O sea No necesito la Play 4 Pero si lo hago Es por ustedes Vale Lo subo a 2K Y a 60 FPS No, no juega Contra Serenity No No, Rosandoval No No estoy anunciando eso Pues simplemente estoy diciendo Que no sé qué pasará Es que no sé Si después Siempre me quedo con las ganas De competir en counter Pero Ya es tarde para mí Meterte ahora en counter No sé por el follow Nazi trigger Falso Nazi trigger El mafia a mí me ha decepcionado mucho Bueno va Continuemos Continuemos Me partí las piernas A ese tipo No me maté Arriba Me acabas ahora 51 Con la escopeta Está claro que siempre Me tiene que matar uno De mi equipo Me cago en la puta Mala suerte Mis mochitas El Jagger El Jagger está de injure En el suelo Vale Está muerto Buenísima Qué reto matar Con las traidoras De Tachanka El reto es pasarse Ya Eso es por Algo tienes ahí mal Carby Porque yo Encontrar sin problema Y con Y con Y en platino Y en cualquier cosa Es reimbusil El mejor shooter De la actualidad Para mí sí Aunque no sea El que más haya vendido Pero para mí sí Por lo menos online Algún día jugaremos José Lu Ya velo Benillo Sí Carby Muy buena Aloy Vale Alan Está bien saberlo Sí, sí Es ley de vida O sea No me sorprende Ya Gracias por favor A Lord Martin No Falso no O sea Porque El falso Sin esther ¿No? Que tenías El otro nombre ¿Por qué no? ¿Por qué no más? ¿Queréis que os digan Los juegos que tengo pensado Comprarme Este año? O por lo menos Si habéisme los regalas De las compañías Vale Vale Pues eso lo puedo hacer A los Diez mil subs Diez mil subs Marietes Saludos Adidos Suscríbanse Para el directo De 12 horas Aparte Amazon Te regala Una pen Noventa Una pen Noventa Y dos pelos De barba de dry Espero que todos Le hayan dado Follow A mi canal De twitch Por favor Hay muchos Que no recuerdo Está al fondo Creo No, no, no Ahí Está a la derecha ¿No? Sí Ni al suelo No Muerto Gracias por el follow Camilo Gracias por el follow Lu ¿Fue de arriba? Que seguramente Fue de arriba Creo que si está abierto La verdad No veo un pijo ahí Gracias por el follow Camar Mar Camar Mar Camar Mar Pues para el especial 10.000 Puedo hacer Un pregunta y respuesta ¿Por qué no? Gracias por el follow Jumeja Oye El dato Ustedes no me habían dado Follow Cabrones ¿Y Cheyenne? Gracias por el follow Rockahit Una cosa Entonces queréis que os digan Los juegos o no No tengo ni Pico idea De cómo funciona Esta wea Vamos a ver Si le hice bien ¿Le hiciste bien? Claro que te recuerdo José Lo digo Pero que no recordaba Que veo algunos Que no recuerdo Que me hayan dado follow Gracias por el follow Pines off Estoy tan curioso Si no es justo Al lado de la bandera De correa No aguanto La calle en teoría Ha estado por el príncipe Por la galera Que estaba por el príncipe Está aquí verdad Lo estoy escuchando ¿Dónde está? La escalera del príncipe Si, si Lo tienes ahí Está en la escalera ¿Verdad? Si Son cosas mías O se va Creo que se ha pirado ¿Quieres ver que se coma Una trampa? Esperamos A ver Gracias por el follow Winkler Estoy pensando Porque no me acuerdo Vale Baja 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 Para mi ¿Cuál es el mejor personaje? No lo sé La verdad No tengo A ver Claro, claro No sabría decirte Que uno sea mucho mejor Que el resto La verdad El más importante Termita Pero no quiere decir Que sea el mejor A ver Los juegos que me voy a pillar A ver Que me acuerdo Battlefield 1 Call of Duty A lo mejor Que el Titanfall El Wasp 2 2 va a caer También El día Que des una mocha Haciendo el tiro Reglamentario Aventar Te echaron De la prolipo Cheto ¿Te imaginas? El Dishonore 2 También va a caer Esos son En principio No recuerdo Ninguno más Que quiera comprar El Star Citizen Pero ese no quiere decir Que me lo voy a comprar Ahora Pero por lo menos Battlefield Si va a caer Ya El Call of Duty Seguramente también Cuando salga El Watchdog Quizás algo Recon Pero eso es para marzo Todavía Pues no sé Nacitrigo No sé ¿Sabíais que En el alfa Del juego este En PC Antes No se podía La de Ars A no ser que Apuntaras Como en consolas Pero La gente Pues como era un alfa Pues lo pedimos Que se pudiera Y lo pusieron En consola creo que Porque faltan botones Muy buena Winkler El God of War A ver Yo hablo de PC Porque no tengo la Play 4 En el momento ¿Vale? Cuando tenga Play 4 Si me lo pillaré Y me gustaría pillarme El Jedi Pero es que vale muy caro Y solo se puede Por la tienda Windows Así que voy a esperar Es que Call of Duty Me apetece Hace mucho Que no es un Call of Duty Y para pasarme la campaña Y sobre todo Por jugar al Remaster Ah Baneadito De Shadow Master Exacto Carbis Exacto Es lo que estaba comentando Por cierto Una cosa Cuando jueguéis este mapa Y vengáis aquí arriba Disparar siempre aquí ¿Vale? Salir disparando ahí Por si acaso Muy buena Barucho ¿Qué opinas del The Division? Pues lo tengo Pero no es un juego Que me acabe de motivar mucho La verdad No sé Me aburre un poco Al final estuvo muy guapa Es mi parecer Hay un bug Cuando dispara las ventanas Como que se un poquito A través de ellas Yo pues no sé No me he fijado en eso La verdad Hay que currarse Esas granadas Esas sí Esas sí Flanqueado Y destruido Mira lo que hago Planta a la otra A la izquierda A la izquierda Que susto Macho Pues no está aquí Pues la pongo aquí Y punto Muy buena Es nerd Es que Empecé a jugar Bastante más rápido La verdad Baneado por el battle Y eso quiere decir Que lo han pillado Usando hacks Hackerino Sí, Carby Gracias por el follow José Luis Efectivamente Carby ¿Cuál es el camuflaje Que más me gusta Del juego? El del tiburón De las famas De Twitch Me encanta Es que Sí Alan Sí Sí lo siento Sí Más que nada Porque hay que empezar De nuevo Dentro que cabe Hacer las cosas Y es un poco Frustrante Porfadría Habla con el de Luz Para arreglar el Please Use propiedad del language Muy fraco Es eso Creo que es porque No puedo poner Palabrota Val Val El boy Gracias por el follow No, no me gusta José Luis Buenas coches No pongo yo las trampas Menos Pues aquí La mítica La mítica Pero siempre Acaba comiéndose Algunos Ártica avanzada No me gusta No me gusta Nada Yo siempre he sido Mirillas cortas Vamos a atacar Por aquí Es la mítica Este dron Subió de aquí Toma Choli Hiciste la de Ahí te va Un pequeño Pérdigo En general Te hubo Casi todas cosas Un cara Perfecto No tiene ninguno Realmente Simplemente Cogí otros vídeos Y además Que está mal editado Porque lo podría Haber puesto al ritmo La música Y tal Pero Lo tuve que hacer Rápido Así que Cogí Partidas grabadas Que tenía Y simplemente Corté y ponía Ya está Cortaba y ponía Al final me la acabaron dando Y ahí Ese pixel Ya no lo veía Hay más gente ahí Hola ¿Quién juega El próximo partido De la season? Pues no sé Si juega a Aragoga Que todavía sigue Estando dentro O quién ¿Te gusta Super 90 Me encanta Es más A mí Yo la jugaba Muchísimo antes ¿A cuál Prefieres De los atacantes Para el mapa Que estás jugando? Para allá Te prefiero A Twitch Porque no hay tantas Cosas para romper Tampoco Y escucho Como un disparo ¿No? Miro No hay nada Pero Aún así Y escucho Otra vez la ventana Digo Han roto la ventana Pero En los mapas Donde se rompen Muchas cosas Me gusta Busco ¿Os imagináis Que se coman Alguna trampa De las mías? Sería la polla No te drogues No te drogues Ya la mejoraré ¿Vale? Intentaré mejorar La intro Hacerla más épica Todavía Vale A mí también Alan Ups Me gustaría ficharlo La verdad No te voy a engañar El destino También se decidirá Venga Insta Paqui Ofra Es de Ofra ¿Por qué no invitas a Serpi? Porque creo que él está haciendo su directo Y eso Hoy me toca a mí el directo con suscriptores Y seguidores Gracias por el foro Paqui Paqui Tofra Muy buena Dani Popin Ahora mismo para nada Andrés Se va a tener más rango Cuanto más tiempo lleva Pero después cuando Por ejemplo Cuando haga el especial de 12 horas otra vez Haré sorteo seguramente Y necesitarás puntos de actividad O sea Puntos de cuánto tiempo Cuanto más tiempo llevas viéndome Tienes puntos ¿Has pensado hacer una serie en YouTube Dirigida a Teams? Me refiero En plan roles tácticas Sí pero No sé hasta qué punto podría ser Así que prefiero que Yo que sé Suscriptores Que sean un equipo Pues Ayudarles a lo mejor Un día a la semana Un día a cada uno Por ejemplo Estoy pensando hacerlo Y Explicarle Hacer una especie de coach Vale Explicarle un par de cosas Las dudas que tengan Intentar ayudarle Como si me quieren pasar vídeos de ellos jugando Para intentar mejorarlo Muy buena Tío ¿Qué estaba diciendo? ¿El buco o el capitado? Los dos son igual De útiles No me acuerdo Que iba a decir Tío Héctor Ninguno Sí Rubén Porque hoy Me toca hacer Streaming Con suscriptores Y viewers Hoy toca jugar Con ustedes Pájaro Es que los nuevos No sé Qué coño Van a tener Así que De los que hay ya Buco o Frost Depende Tío Depende Lo que tengas De atacante Y los defensores Y que más te guste Yo creo que el buco Es más útil Que el Frost Actualmente ¿Qué consejo daría? Depende Si no sé En lo que fallan Me cuesta dar consejos Pero sobre todo Usar bien los drones O sea No uséis los drones Para mirar la bomba Llevar los cinco drones A mirar la bomba Porque una gilipollas Es colocarlos bien Y dronear antes de entrar Yo muchas veces No lo hago Cuando me vais jugando Porque estoy jugando Estas partidas así No lo hago Porque lo hago O sea Juego más rápido Para divertirme Gracias por el follow Nacho Tactics Pero Normalmente Si veis una partida Pro League Ya veis a todos los equipos Que antes de entrar A cualquier sitio Hay un drone Hay un tío con un drone Y una persona Detrás del drone Gracias por el follow Chris Ben Esto es loot Y es una ayuda económica Para Adri Un tiro subió ¿Por qué? Joder Para ti Mocha ¿No? Y muerto Y muerto Tiene que estar aquí dentro Tío Perdón No te había visto No va a rezar Le estaba violando ¿Eh? ¿Eh? Le estaba Sí, sí, sí ¿Eh? Aplicarle cómo funciona El loot, chicos Ah, estaba explicando Lo de Vale Lo de Los rangos Y los puntos Y todo eso Cuanto más tiempo Estás Más puntos Tienes, ¿vale? Y yo después Cuando hago A lo mejor Un especial 12 horas Que hago sorteo Pongo que Solo puede participar Gente que tenga A partir de ciertos puntos ¿Para qué hago esto? Para que no vengan Los típicos buitres Que vienen solo A llevarse el sorteo Y después se piran Sino para que Sea para la gente Que me vea a menudo Chicos Vamos a hacer Cambio de equipo ¿Vale? Muchas gracias Por venir Un besito A la frente Para todos A ti por invitar Venga ¿Te vas tú también? Venga Venga tío Descansa Muchas gracias Por el invito Que vaya bien tío Buenas noches En total De todo el tiempo Que lleváis En Rainbow Cuanta gente Ha pasado por G-Bot A ver Empezamos siendo Gracias por el follow chat Empezamos siendo Ir poniéndome Quien juega ¿Vale? Ir hablándome Por Uplay Los que queráis jugar Empezamos siendo Dri, Choi Krip Leon Y Legno Pues después salió Krip y Legno Entró Sensi y Wesker Después salió Sensi y Choi Vino Boga Y Extrusion Se fue Boga Vino Pato Y ahora se fue Extrusion Y nos falta otro Porque no sé Que está haciendo Val La verdad No sé si querrá Jugar Mira Este Este hombre Juega Invitado Este hombre Aceptado Invitado Invitado Carby Invitado Abichu Invitado Gracias por el follow A3 Espérate ya No, no Entonces pues no me vas a invitar a más Carby Abichu Copinsatán Mierda Vale Estoy tirando invitas aquí Al Tuntún Señores Si quieres jugar Cosa que juegue Pero no sé Dónde está ¿Extrusio tuvo Neuronix? No Diría que espera De los nuevos agentes Pues la verdad Que es Conociendo Estos del juego Seguramente Le meterán Un cambio De nuevo Al Al Meta Del juego Seguramente Así que La verdad Es que no tengo Ni puta idea De que va a ser Estos japoneses Te lo digo en serio ¿Ficharías a Val En un futuro? No creo Porque Val Incluso me ha dicho Que a él no le gusta Competir Se lo pasa mal Compitiendo Así que No voy a fichar A alguien que no le gusta Competir Evidentemente ¿No? ¿Cómo lo veis? Lógico ¿No? ¿Te da error ¿Por qué? Invita a Pani ¿No? Para que no rusé Joder Que ganas tengo De ponerme A investigar Todo eso Ah vale Que está en rank Este Eh Gasolina ¿Cómo que no? Tío No te dejas ¿Qué coño? ¿Qué haces a desaparecer? Ahí entró alguien Vale Pues venga Vamos a echarnos otra Y Gigi Gracias por el Polo Receta de la Cruz Muy buena Macero Eh Si muy Fran Cambiara Su Su actitud Cogería muy Fran Estaría guapo Eso Y eso también Cucuzumusu Cucuzumusu Buenas noches Kevin Con SMG Conaco Venga va Vale Subiré la campaña Pero no voy a seguir Un ¿Cómo decirlo? Unos días Vale Enrique Gracias Fijo Vale Habrá días que si me apetece Lo subo y si no no Porque Así lo disfruto más Vale Prefiero no estar Imponiéndome unos días Por ejemplo El Tomb Raider Que ahora no me funciona Y no sé por qué Y todavía no lo he podido arreglar Es uno de esos Que llegó un momento Que claro Me había obligado a jugar Y al final pues No jugaba con tantas ganas Pero sin embargo El Incide Tenía muchísimas ganas De jugarlo todo el rato Me está gustando mucho Se llama Seven Nations No sé qué Vamos allá chicos A ganar ¿Qué sois? ¿Un equipo? Pero O sea ¿Competís y todo De verdad? Lo digo porque Ahora vienen muchas cosas Guapas guapas Por lo menos en España Así que Os quiero ver ahí metidos Dando caña Te escucho muy bajito Aparte 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 Antes de miro larga Vale Yo espero Espero que sí Alan Pero A ver A ver si podemos Hacer un equipo estable El problema que estamos Teniendo es que no tenemos Estabilidad Tío ¿Qué iba a deciros? Vale Mister Chico Antes jugaba mucho Con esa ¿Holográfica dice? Sí La del redondil ¿No? Driz Si fichas vegeta Mira que el muchacho No va a mal Joder ¿Qué os iba a decir? Me olvidé Tío Ah Y si usamos El hashtag De barbadrid Para mandarme Retos Para los vídeos Youtube O mejor Barba Barbarred No Eso seguro Que está allá Barbadrid Sí Barbadrid En Twitter Y ahí me ponéis Los retos Va Tengo ganas De volver a hacer Vídeos Youtube De retos Gracias por ese Folo Johnny Igual Por ti Que tenéis Bien Estamos cayendo Señora Estamos cayendo Señora Tío No No Yo es que no No sé jugar Como un smoke O sea Jugar en puntos No es lo mío Uno se comió La trampa Vale Ya sé dónde están Hay uno que no sé dónde está Solo hay uno Que no sé dónde está Para largo Me van a plantar Qué asco ¿Por qué me cambia de arma? Hola Esto es barba mierda Esto es barba mierda Este Joder cuban tío Muchas gracias por compartir Estos momentos con nosotros Y gracias por todo el tiempo Dedicado a ¿Qué pudo? ¿Qué pudo? Con toda esta gente buena Mucho tiempo Muchísimas gracias Tío Eres el puto mejor En serio Eres el mejor Te quiero ¿Podemos jugar contigo alguna vez? Sí hombre O sea Hoy por ejemplo Era un día para eso Lo siento chicos No pude hacerlo Tuvo suerte Faltó un poquito Y se la quitaba Tío Me cago en la puta Qué putada Por poco Aquí prefiero Valkyria Afro Valkyria es mejor Muy buena Super Chum El que me denos El puto amo Así mismo lo digo No lo sé Sayo La verdad Depende del mapa Depende del momento Todos siempre aportan algo Realmente Bueno chismaga Mira Mira que mira ahí No lo vi Lo sumará de nuevo Pero ya me dejó calentito El hijo de la gran puta Este Mira el mensaje Que te mandé Antes de Camus Y el de lo gráfico ¿Me puedes repetir Lo que me dijiste Que justo vino mi madre Y tuve que mutear? No sé a qué te refieres No me acuerdo el mensaje Ya Esas cosas ¿Sabes por qué pasan? Lo de los bugs Y todo eso Porque una empresa Que Casi todas las grandes Tienen ahí Tienen ahí los inversores Y los que están Por encima de ellos Metiendo prisa Para sacar los juegos A la fecha Concreta Y con lo de internet Al final es un flaco Favor internet Porque te inflan A ¿Cómo se dice? A parches Y mierdas varias Hay un tío a la derecha Tío Está dentro del vestidor Creo Ahí te va Un pequeño pérdico El otro está aquí seguro Detrás de la puta cama Míralo Un tu puta madre No vale Gases Era un duelo de SMG A ver si no la coge Y le da No se come el baiteo Vamos a intentar otra cosa Sí Pero ¿Por qué disparas A la ventana? Joder Esta pared está reforzada Niño Pues Al akbar ¿Sabes lo que os digo? Acá hay uno Estuvo lento Estuvo lento Joder Están esperando Cabrones Muerto ese Puto ¿Dónde está ¿Dónde está tío? Yo creo que Creo que está en el baño Fíjate lo que te digo Joder Joder Puto gas de mierda Ah Estaba ahí metido Oh que pena Se nos complica eh Puede ser la de Leon Entre 3 y 4 horas Deberíamos dedicarle más horas En verdad Pero No se puede Era un chiste A lo mejor malo de cojones Y por eso no me dejaba Pero tacos Ni uno Lo juro Este está el chiste Cógelo Cógelo Venga Vamos a ganar Chicos A ver Dime el reto En Tenerife Pues podríamos Hombre Si me dicen Cuánta gente Hay de aquí Dale 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 calor Lol No se abrió Tira otra Tira otra Ahora si La pared esa es buena No te recomiendo Ruben Para jugar a juegos Modernos no Recibiendo imágenes Si Si No te voy a poner ahí Seguro otra vez No Esta fue la putada Esa fue la putada Puto caos Disparar O sea Apuntar con esto Tío ¿Cuál ha sido el mayor cambio En modo juego de G-Bot? Pregunta Sabia Papá y Adri El mayor El mayor cambio En el modo juego Pues que nosotros Antes teníamos Un juego muy dinámico Y hemos tenido que Ir jugando más lento Porque los fichajes No manteníamos El mismo estilo Vamos a ver Joder, tío Y lo dejo en el suelo, tío En taller tienes uno en el suelo Y los otros dos estaban en la ventana de... Roll Señores, es hora de ponerse serio Como no te haya visto un drone o algo Joder, vaya chiste, Eveli Está muy roto, tío Está muy roto el SMGS Es que escupe de bala a una velocidad brutal Venga, va, va, va Vamos a ganarlo, tío Vamos a subir al piso arriba primero, ¿vale? ¿Qué tiene que pasar para que Dries se afeite? Hombre, si hablamos de cantidades De miles de euros, entonces ahí ya vamos Me aflito hasta en directo Puedes jugar, bro Tienes un pin de la leche Vamos a coger el piso de arriba, ¿vale? O sea, termita y tácher Intentar abrir la puerta al... Intentar abrir la puerta al garaje Y el resto vamos a coger el piso de arriba Una vez lo cojamos Ya vais fuera a intentar matar desde la puerta abierta, ¿vale? Joder, que la gaso Bandit está arriba al todo, ¿eh? Y aparente Se va para baño O escalera principal En baño Está muerto Lo quita Mierda, me equivoqué, botón Dries, coja un mod Te quiero, tío Lo estoy cogiendo y... No lo sé Voy a mirar Quiero que sí, ¿eh? Ah, está libre, está libre Un niño aquí, ¿eh? Maté dos abajo, ¿eh? No se te han marcado, ¿eh? La bandería En el rinconcito la bandería Soy gilipollas Gracias por el follow Estoy, no tienes fe ni nada Estoy por ese follow Alcalil mal Gilipollas Estoy viendo el Jagger Y voy y le tiro la granada ¿Qué te parece? No Venga, va Chavales, vamos a ganar esto ¿Has visto, típica? Cáusula de Vegetta ¿Y dónde está el chiste ahí, señor Wood? Gracias por el follow Alancillo ¿Qué? ¿De qué var ¿Qué varías? ¿Súperale? ¿De qué varías? ¿De qué varías? Uy, nada de chiste, por dios Vale, bien, está reforzada Por refuerzo este y listo No, el del jueves estuvo ahí también Pero vamos, que antes Yo diciendo siempre, a ver si llegamos a 200 A 200 Y de repente, ¡pam! Llevamos a 340 el jueves Y hoy llegamos a 300 por un momento también Aunque no nos hemos mantenido en 300 Pero oye Pues la verdad que me motiva muchísimo O sea, mira, hay una cosa que me motiva mucho Y el ver que estamos creciendo Cuando veo que no crecemos O que somos menos gente Eso me embajona muchísimo Siendo sincero La verdad es que la entrañe Queda bajar siempre el polo, Roger Vamos a entrar por aquí de nuevo Bueno, vamos a entrar por aquí de nuevo Colo ¡Suscríbete! 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 Lo siento, señor. Estaba concentrado. Vale, después lo veo. No te preocupes. Venga, va, va, va. Seguimos. Vamos, señores. Tenemos que ganarla. Si es abajo, hacemos lo mismo de antes. Venga. ¿Este fue Eis o no? No, no. Este no fue Eis tampoco, ¿no? No, siempre te quita a Eis. Vale, vale, vale. Pues a ver, pues a ver. No, porque a veces lo hago y no me doy cuenta. A veces lo hago y no me doy cuenta, tío. Es para gritar. Que si no lo grito no mola. Venga, Con. Hasta mañana. Que no, ¿y tú somos un huevo también, eh? Vamos a dejarlo ahí. Ah, sin errores Mira que hay gente que me está diciendo Si dejas de hacer el Yeha te doy like en los videos Joder, si el Yeha es lo que más mola de mis videos Si el resto del video es una mierda Es más, el resto del video es una excusa Solo para hacer el Yeha, yo solo hago los videos para hacer el Yeha Si no me equivoco O hay alguno en despacho O están todos abajo Vamos a limpiar el despacho antes de nada Gracias por ese follow Bafa, 3, 4, 1 Es abajo, están todos abajo Lavandería, gente Pero siempre se follow, André Para nada, coño Vamos a la vista Va a ser que haya uno aquí metido Al plan rata Buenísima chicos Vamos, vamos, vamos Sabes que el agujero de la pared Donde se pasa Yo no lo veo Ya, a ver se pasa Pues por eso lo subo Si los volvéis a ver Más uno Pues muy mal De Neo Fire Eso no lo vaya diciendo por ahí Porque esta lo hace Un saludo, André Hombre, un poquito Es arriba Si señores ¿Queréis hacer una táctica Para ganar o qué? Barba negra Cuélgate en la ventana De los niños, vale La grande Que otro vaya A la de taller Otros dos se cuelgan En las laterales De niños Y el último soy yo Y os cubro Que no salgan fuera O sea, uno taller, vale Sí o sí Y el resto Vamos para la habitación Sí, la grande Barba negra La grande Y el resto En las pequeñas De aquí Los otros dos Aquí Hasta luego Ven, Enro Está abierto Quizás Con los otros juegos Abrir, abrir, abrir Y piquear Mete un Ahí Súbete Enro No te pongas ahí Cabrón Vale Barba negra Tú cubre El hueco Del ¿Qué coño Pasó ahora? Tú cubre El hueco Del vestidor Y que entre Termita A plantar Vale Y sal Termita Sal ¿Para cuándo se está De tu equipo? A los No sé Buenas chavales Buenas chavales Buenísima No le da tiempo Ya Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Ronda Tuve mala suerte Porque No sé si lo sabéis Pero cuando hacéis La animación De De saltar Una ventana O cualquier cosa De esa No mueres Hasta que tocas El suelo Realmente Entonces el tío Vino corriendo Saltó la barandilla Me salió Como que la había dejado Incapacitado Pero me estaba Disparando todavía Me he visto Ronda De victoria Y justo miro Para el Lutz Y me sale El gilipollas Este Qué mala suerte Tío Es que es muy difícil Que nos paren Eso Si no se organizan Bien Me van a poner doblada Sí, sí Por la partida Miro eso No te preocupes Yo la veo abierta Se vuelve Es el próximo partido Pero Todavía no nos jugamos Nada Es el último Ya Ya No ¡Gracias! La ventana de taller Dos tíos en ventana de taller IQ y Barba Negra IQ y Blackbeard por la ventana de taller Espérate un momentito No te la jueves todavía Sí, juégatela ahora Métete, métete Barba Negra ha estado por ahí también No sé si habrá entrado Alguno debería rotar para taller, señores Que si no, nos pueden plantar El mapa que más me gusta es Oregón ¿Dónde? Vale, pues solo queda uno entonces ¿Dónde los has de injure? Por donde salí La ventana de baño Ah, por la ventana de baño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!